Estamos en la recta final de esta conversión con Mauricio Barcelata, el minuto que cambió mi destino. María José Suárez. Mauricio Barcelata. ¿Cómo se conocen? ¿Es tu esposa actual? Es mi esposa. ¿Es tu única esposa? Sí, mi única esposa, mi única mujer. Nos conocemos en Acapulco. Aparte la magia de Acapulco, qué cosa. Te cuento rápido, porque esta historia sí es padrísima. Padrísima. Estoy yo, llego a los precios de novelas, yo solo, solo y mi alma, y ella tenía una semana en Acapulco porque acababa de cumplir su abuelo, su abuela, no recuerdo quién, y ya tenía una semana ahí. Ya se iba a regresar y le habla a una amiga y le dice, quédate, quédate conmigo a los premios. Órale, va. Cortea, me voy yo a la alberca del hotel donde estábamos y me voy al lugar más escondido de la alberca. A mí nunca me gustó de repente estar como entre toda la gente y el paparazzi. Abajo de, a un lado en el rincón. Abajo de una roca. Y llega esta vieja Méndiga y me ve, andaba con el Estaca, ella venía con el Estaca, que es de sus mejores amigos, y se me acerca y me toca, volteo, la veo. Tú, en la alberca. En la alberca del baño. Sí, 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 y ella también. Me toca, volteo sin conocerla. Yo ya la había visto porque ella ya había hecho una serie con Al Ramones y nos habíamos topado una que otra vez en la vida y no nos acordábamos. Nos habíamos topado diez veces y ninguno de los dos nos acordábamos. Y resulta que me toca y me dice, oye, ¿tienes bronceador? Y le dije, no. Y se voltea, ¿ves? Claro. Pues es que con el color de pito de perro que traes. Ese fue su approach conmigo. O sea, el pito de perro es rojo, ¿no? Sí, claro. Estaba yo como tomate, güey. Pero como tomate rojo, no te llevaba bronceador, no me acordé y yo estaba... Claro. Cuando volteé a verla dije, chivilleja loca. ¿Por? Bien, está Belestaca, nos saludamos. Lala, lo que sea, nos volvemos a encontrar y me dice, necesito, por favor, que me acompañes. Acabo de ver a un italiano que va a ser el papá de mis hijos. Voy a buscar al papá de mis hijos ahorita. ¿Te dijo ella? Me dijo ella a mí. Y llega su amiga y me dice, ¿dónde está el italiano y no sé qué? Ay, me va a acompañar a verlo, por favor, acompáñame, es que ella se tiene que ir. Le digo, va. Pero ¿me juras que no me vuelves a ver en todo el día? Me dice, no más. Si yo encuentro al italiano, jamás te vuelvo a ver. Va. Me paré y nos fuimos. No lo encontramos y nos regresamos. Pero ¿quién iba a decir que esa tarde iba a encontrar al papá de sus hijos exactamente? ¿Qué fuiste tú? Porque pasa que nos encontramos en la fiesta y en esta fiesta yo tenía un lugar. Y este lugar lo ocupó su amiga. Ella llegó de arrimada porque no tenía boleto. De arrimada, güey. Y se sienta junto a mí. Y empiezan a parar a todos. Era producción de Luis de Llano. A todos, a todos. Empiezan a parar y empiezan a poner actores porque eran los que iban a recibir en primera fila. Y la otra es todo. O sea, no querían tenerlo vacío y por eso había gente. Pero cuando ya llegan los artistas... Ya los empiezan a mover. Es televisión. Bueno, movieron a todos, Gus. A todos. Y esta vieja me decía, ¿cuánto que no me mueven? A mí no. Vas a ver con su carácter. ¿Cuánto que no me mueven? A todos. Corteán, no la movieron toda la noche. Y de ahí nos vamos. Y me la encuentro abajo en el hotel. Ya para irnos. Yo me voy a lavar los dientes. Ella se va, no sé qué. Total, que nos deja el camión. A mí por mi lado y a ella por su lado. Y nos volvemos a encontrar los dos en el lobby del hotel. Le digo, ya no nos fuimos. Vámonos en un taxi. Me dijo, no. Voy a hablarle ahorita a Luis. Y que nos consiga ahorita una camioneta. Y que venga por nosotros. A Luis de Llano. A Luis de Llano. Ajá. Habla con Isaac y tal y no sé qué. Otra gente de la producción de Luis. Yo me voy, me regreso y me encuentro unas amigas. De Miss México. Como a cinco. Y les digo, tenemos camioneta. Y en eso nos encontramos y yo venía con cinco damas. Y ella me dice, tengo la suburbana, perdón, la camioneta. Aquí está. Se para la camioneta y le digo, sí, pero vengo con cinco amigas. Y le metí a cinco chamacs a la camioneta. Y la otra se me quedó viendo con una cara. Llegamos al baby, me encuentro a Fonseca, que tenemos otra historia ahí con Fonseca. ¿Cómo estás, amigo? No sé qué. Fonseca, el cantante colombiano. El cantante colombiano. Me quedo con él platicando y ella se va y desaparece. Y no la vuelvo a ver. Al otro día en el aeropuerto me siento. ¿Y quién crees que se sienta junto a mí con boleto en mano? María José. María José Suárez. ¿Y se casaron? Nos casamos al año y medio de haber tenido a Mateo. Mateo tenía años y medio. Primero el niño y luego la boda. Primero el niño y luego la boda. Y es que cuando nos conocimos, el día uno yo me quedé a dormir en su casa. Porque regresando de ese día al aeropuerto... Oye, pero no, no pasó nada. Cero. Ok, muy bien, eres un no caballero. ¿Cómo crees? ¿Solo dormimos? No nos acordamos. A ver, Mauricio, me queda claro que todas las aproximaciones que tuvieron los encuentros y las veces que se cruzaron... Durante años. ...era la preparación para que llegase a Acapulco. Sí, claro. Que llegase al aeropuerto de Acapulco, que por eso ya está muy bonito ahora. La boda preciosa. Si no ha sido, ve por favor que es una terminal de primera para que sean la pareja que es ahora. Está padrísimo. ¿Le pediste matrimonio? Le pedí matrimonio, sí, claro. Pero primero ella me pidió matrimonio. ¿Cómo fue eso? Ella todo el día me decía, sí, acepto. Todo el día. Después de ya un buen rato con Mateo, porque a Mateo lo tuvimos a los tres meses. Estábamos embarazados. Haciendo un teletón de Guatemala. Estábamos en Guatemala, en Antigua Guatemala, y estábamos en una cantina muy vieja. Y los dos dijimos, ¿sabes qué? Quiero que seas el papá de mis hijos. Yo le dije, quiero que seas la mamá de mis hijos. Pues vámonos a la cantina, ¿no? Y en ese íntegro de más, pasaron meses, menos de un mes. Ella tenía trompas tapadas, tenía todo un tema y al parecer no podía tener hijos. Quiero que suits la mamá de mis hijos. Gracias.